A ella la sal, la sal, la sal y de qué manera Siempre se encuentra un motivo para seguir tomando Siempre se encuentra un motivo para la fiesta seguir Allí tomo mi cerveza y música para bailar Siempre se encuentra un motivo para la fiesta Pa' beber, pa' bailar, pa' seguir Allí tomo mi cerveza y música pa' bailar Siempre se encuentra un motivo para la fiesta empezar Y vuelvo y digo que a engrasar la cajebola Y de qué manera Pa' beber, pa' bailar, pa' bailar, pa' salir, pa' discutir Y recito que... Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Mi patita aquí está Pa' bailar, pa' bailar, pa' salir, pa' discutir Con el toro, y José Carlos, y José Pablo, y José Pablo, y José Pablo, y para Gabriel Y los compañera... Celca, a Juan Carlos, el compagadro Y para el toro, siempre de bien, siempre borracho Por favor, pa' bailar, pa' bailar, pa' decidir A disfrutar, donde tocaba, siempre bebiendo, loco, pa' beber, pa' bailar, pa' salir, pa' cantar, pa' beber, pa' bailar, pa' salir, y en todo, siempre bebiendo, junto con su hermano Nueva York, y va, 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 y va. Adiós.